Buenos días, gracias por estar a todos los televidentes y todos los oyentes de la radio y del canal. Bueno, en realidad hoy los invitamos, estamos junto a Federico Castellano, el inspector jefe regional de gestión estatal, para transmitirle a la comunidad de Salto, a la comunidad educativa, una hermosa noticia para nosotros que tiene que ver con siempre la mejora educativa y el acompañamiento de los equipos directivos y los docentes. Así que le voy a dar la palabra a Fede, que es quien gestionó a partir del pedido y de la necesidad planteada este recurso, y es quien hizo todo lo posible para que hoy Salto pueda dar esta noticia. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están viendo y a los que nos están escuchando por la radio. Bueno, como dice Ana, esta es una gestión que venimos tramitando hace un tiempo a partir de las características y condiciones que tiene el distrito. Creo siempre ponerlo sobre la mesa porque los cargos que se gestionan y se piden tienen su razón de ser en el crecimiento del distrito en términos de matrícula escolar. Y bueno, estamos en condiciones de anunciar que en el marco de la creación de cargos que la Dirección General de Escuelas viene llevando a cabo por este ciclo lectivo, el distrito de Salto va a contar a partir de la semana que viene con un nuevo cargo de inspector de enseñanza de dedicación exclusiva para el distrito de Salto, o sea que va a trabajar de lunes a viernes en este distrito, supervisando las instituciones de nivel inicial. Hasta este momento, Salto tenía una presencia supervisiva en ese nivel, dependiente del distrito de Rojas. La inspectora que actualmente pertenece a la planta de Rojas asistía dos días por semana. Con esta incorporación y la ampliación de la planta de inspectores, el distrito pasa a tener un inspector propio que, bueno, entendemos va a contribuir a la mejora de los procesos de supervisión en relación al nivel inicial. ¿Cuál es ahora el proceso? ¿Ya se sabe quién va a ocupar ese cargo? Nosotros tenemos un listado conformado de aspirantes que en los años anteriores han merituado para conformar este listado que frente a la creación o a la necesidad de una suplencia se recurre a ese listado. La semana que viene vamos a hacer el acto de ofrecimiento en pergamino, donde entre todos los merituados, uno de ellos en orden de prioridad en función de la ubicación que tienen en el listado, va a acceder al cargo y inmediatamente al día posterior toma posesión en la jefatura del distrito. Bueno, esto trae aparejado, yo sé por qué la alegría, ¿no? Trae aparejado de tener un inspector en el lugar es realmente muy importante, ¿no? Sí, Salto ha tenido un crecimiento en una década en el nivel inicial de matrícula de 1.200 estudiantes aproximadamente a 1.500 niños y niñas que transitan en las salas de nivel inicial, nuestros jardines de infantes. Entonces, realmente eso hace que los jardines están con una matrícula sobrepoblados, con una demanda importante, hubo una creación de cargos que vino a la par de este crecimiento y se requiere de más tiempo de supervisión y más tiempo de acompañamiento para poder garantizar la implementación de las políticas públicas y las políticas educativas. Y esto no es un detalle menor, hasta ahora teníamos una inspectora que podía venir dos días a la semana, las demandas son muchas, como en todos los niveles y como en todas las escuelas, y bueno, esto viene a darnos respuesta a una necesidad que se planteó a región y que hizo que realmente se diera respuesta desde el Ministerio de Educación a este crecimiento que, como bien mencionaba Federico, Salto es el único distrito de la región que sigue creciendo en matrícula. Y eso hace que pensemos en más jardines, más escuelas, más escuelas secundarias, y la verdad que en esto el municipio siempre acompaña en todo lo que es desde la Dirección de Educación, o sea, en el proyecto municipal junto al Secretario General, en el plan de obras para ir acompañando este crecimiento. No solamente apoyas el crecimiento con respecto al plan de obras, sino también que me imagino al docente. Sí, porque realmente, es decir, la creación de cargos hace que el inspector pueda estar acompañando a ese director en situ, en el momento, en tiempo y espacio. Esto parece un detalle, uno nombra estas dos palabras como si fueran poca cosa, y no es lo mismo que uno llame, la inspectora no está, tiene que venir al distrito, hay que esperar que venga mañana, igual está siempre presente al teléfono, pero hay muchas situaciones que acontecen en las escuelas que requieren de la inmediatez y del acompañamiento. Entonces, la verdad, este recurso que región hizo lo posible para que nos consideren dentro de la provincia de Buenos Aires, entre los tantos cargos que se crearon de inspectores, que son muchos, pero realmente va a hacer que el nivel inicial esté en las mismas condiciones que las primarias y las secundarias, con un inspector a tiempo completo. O sea, los tres niveles de enseñanza con su inspector a tiempo completo en el distrito. Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, y bueno, y sigamos trabajando para nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, y nuestras escuelas de salto. ¡Gracias!